La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Sábado 18 de mayo del año 2024 Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo Antes que Abraham fuese, yo soy Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58 El carácter divino y humano de Jesucristo Segunda parte Vemos un tercer ejemplo en el que el hombre Jesús sobresale por su grandeza divina En el transcurso de una acalorada conversación el tono de los judíos opuestos a Jesús se subió y empezaron a insultarlo Jesús los reprendió Yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 49 Más adelante subrayó la fe de Abraham quien vislumbró el nacimiento del Mesías Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56 Los adversarios de Jesús no entendieron estas palabras y replicaron despectivamente ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Entonces, de forma soberana Jesús pronunció una de las afirmaciones más profundas del Evangelio Antes que Abraham fuese Yo soy Se identificó con el Señor que dijo Yo soy el que soy Libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14 La reacción fue inmediata Pensaron que sus palabras eran blasfemas y tomaron piedras para lanzárselas ¿Qué hizo entonces el Hijo Eterno de Dios? Jesús se escondió y salió del templo ¡Qué humildad! ¡Qué humanidad! Como una persona perseguida el que había venido a ser el Salvador del mundo salió y escapó de la violencia de los hombres No podemos ser indiferentes ante Jesucristo ¿Vemos en él un simple hombre que despierta la ira con su mensaje de verdad? ¿O recibimos sus palabras Antes que Abraham fuese Yo soy Él es el Dios vivo ayer Hoy y siempre Esta fue La buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ch La buena semilla meditando en la palabra de Dios La buena semilla Gracias.